Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que en el Estadio Hidalgo los Tuzos del Pachuca reciben al Monterrey en un partido clave, pero bueno, no está nada bien el Monterrey con el equipo que tiene está 8 de la punta, no le han salido las cosas pero bueno, el Pachuca le ganó 3 a 0 el último partido al Police United, a la policía de Belice, un equipo de la policía hicimos el pronóstico y ya lo hicimos todo, lo acertamos también ahí en Belice pero un juego de local, el Pachuca 4 a 2 perdía con los Tigres que se están yendo para arriba 3 a 0 le ganaba a los Pumas, 2 a 0 le ganaba, le perdía con el Toluca en la Bombonera y 1 a 0 le ganaba a la Olimpia por CONCACAF también Monterrey viene de dos derrotas consecutivas, 5 a 3 perdió en Bel Monterrey, perdón, 5 a 3 con los Pumas de local, de visita, perdón, de visita 3 a 2 perdía con el Árabe Unido por CONCACAF, que en base uno no sabe quiénes son después le había ganado 2 a 1 al Necaxa 3 a 0 le había ganado al León de visita y 3 a 0 le ganaba al Don Bosco por CONCACAF últimos partidos, el último fue en el Bancomer 1 a 1 en el Hidalgo, eso fue el 29 de mayo el 26 de mayo fue por la liguilla esa donde el Pachuca finalmente se lo campeó 1 a 0 ganaba el Pachuca 3 a 3 empataban en el Hidalgo eso fue el 8 de marzo de 2016 así que ubicación en la tabla Pachuca está segundo a 4 de ganar se pondría un punto del Tijuana al puntero Monterrey está noveno con 8 unidades vamos a las alineaciones el equipo de Diego Alonso del Uruguayo va a ir con el Conejo Pérez en portería jornada 7, ¿no? Estefan Medina Omar González, Oscar Munillos y Manuel García Víctor Gumán, Eric Gutiérrez, Jorge Hernández Urreta, el crack Big Wilson Moreno me encanta el colombiano y Irving Lozano completan las probables 11 Domínguez en la portería del equipo de Antonio Mogamé de Monterrey Píriz, Basanta, César Montes y Mier Gargano, Walter Ayobi Edwin Cardona y Carlos Sánchez Dorlan Pavón y Funes Mori ahí en el ataque nosotros vemos aquí empate entre 0-0 y 1-1 vamos a ir por 1-1 con el jugador Irving Lozano como el que más posibilidades tiene de marcar con respecto a los porcentajes 60% va para el empate va a ir un 30% para el Pachuca y un 10% para el Monterrey que para mí ni Lidalgo no tiene posibilidades de triunfo pero esto es Liga MX el arte de lo impensado la dinámica de lo impensado sobre todo en la Liga MX y se dan resultados que no los espera nadie en general en todas las Ligas se está dando eso en todas las Ligas se está pasando eso salvo los grandes los grandes grandes como Real Madrid o Bayern PSG o el problema de Manchester United bueno están los porcentajes falta decir que las parlay combinadas van por Instagram así que si tienen Instagram se suman y si no se descargan el Instagram porque va a ir por ahí así que no queda otra los parlay combinadas van a ir por ahí y va a ir otra información más adelante también así que bajes a bajándoselo el Instagram y siguiendo siguiendo me va a poner ahí me siguen a mí porque es mi Instagram personal así que ¿dónde va solamente esto? no, no, no pavadas no voy a publicar en el Instagram quédense tranquilo así que bueno YouTube no se olviden de 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 ayudar los que saben y los que no se agregan al Facebook personal y ahí me preguntan hay muchísima gente que se está agregando nueva así que por eso lo decimos todos cada vez que aparece un encuentro ¿no? nada más gran abrazo de gol para todos